Música Amigos, nos encontramos hoy en un lugar que no van a creer que va a estar en el Taco Fest porque ellos son especialistas en hamburguesas al carbón Estamos con Daniel Domínguez, muchas gracias por recibirnos No, al contrario, gracias por la visita Nosotros somos un negocio de hamburguesas, bueno empezamos como un negocio de hamburguesas pero quisimos desde que nos pusimos a pensar en nombres quisimos dejar la puerta abierta para hacer más cosas es por eso que el nombre del negocio es Los Dos Carbones, Grill & More porque siempre nos ha gustado la parrilla, nos ha gustado inclusive hasta preparar mariscos entonces no quisimos cerrarnos nada más a las hamburguesas Exacto, me ha tocado ya probar una hamburguesa de ustedes la otra vez que vine exquisita la verdad, ellos hacen la carne, hacen el pan, ahorita van a ver toda la preparación y pues los invitamos al Taco Fest y están dentro Sí, 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 pues espérenos y si tienen la oportunidad de venir aquí con nosotros pues no se lo pierdan, nosotros abrimos de martes a domingo de 3 de la tarde a 11 de la noche ¿Dónde? Estamos ubicados en Avenida Los Cabos frente a la preparatoria Setmar y pues tenemos el equipo Más Carbón aquí los van a atender desde que lleguen el equipo la verdad tiene una manera muy cálida de trabajar y pues nuestro menú está creciendo y cambiando, mejorando constantemente ahorita ya abrimos coctelería y tenemos las mejores malteadas también Aparte el lugar está bastante amplio, muy agradable me decías que tenías música en vivo Acabamos de empezar con música en vivo los domingos tenemos música todos los domingos de 8 de la tarde de 8 de la noche a 10 más o menos son dos chicos uno tiene su guitarra, el otro viene con toca un cajón y la verdad está bien agradable la música también ¿Qué te parece si vemos a Freddy para que nos platique un poquito de los alimentos? Claro que sí, con Freddy van a poder conocer un poquito acerca de cómo hacemos el pan se hornea todos los días, las carnes las marinamos aquí y los aderezos también los hacemos desde cero Vamos a verlo Vamos Esta es nuestra panadería, aquí todos los días se hornea el pan desde temprano es un pan brioche se hace de manera artesanal y lo hace Luis, nuestro panadero estrella Amigos, aquí estamos con Freddy ya en el área de la parrilla parrilla al carbón parte de los dos carbones Freddy, mucho gusto Mucho gusto Gracias por recibirnos Pues platícale un poquito a la gente ¿Qué pueden esperar aquí en los dos carbones? Pues en los dos carbones nuestro principal platillo son las hamburguesas las hamburguesas que preparamos son, puedo decir que diferentes a la propuesta que hay aquí en cabo nosotros preparamos el pan, la carne, los aderezos y pues tenemos una gran variedad de camarón, de pastor tenemos una que lleva carne y pollo tipo de panes tenemos pan integral, pan brioche entonces eso es lo que pueden encontrar aquí Acabamos de meter las alitas también, es parte del nuevo menú tiene un mes que lo implementamos también tenemos ensaladas y tenemos una sección fit para la gente que le gusta cuidarse a veces que no quieren harina tenemos lo que es la gabacha fit que en lugar de pan va envuelta en lechuga tenemos la portotradi que es en lugar de panes las tapas son de portobelo entonces tenemos ahí opciones para todos incluso la cangreburger para los niños es un pan de color a veces es verde, amarillo, rosa entonces los niños ya vienen con la expectativa como de que de qué color me va a tocar oye y pues invitadísimos al taco fest ellos no tienen un taco en el menú pero ya lo diseñaron y van a participar para promocionarse pues platícales un poquito de cómo crearon ese taco decidimos que este taco lo íbamos a hacer con nuestra carne molida bueno la carne de la hamburguesa entonces buscamos la manera de mezclarlo en un taco de agregar eso ese ingrediente tan nuestro que es como el pari de la hamburguesa entonces lo que hicimos fue meterlo en una tortilla de harina lo que hicimos fue como nuestra misma carne le agregamos queso cheddar y monterrey entonces va sobre una tortilla de harina este lo ponemos a la parrilla tenemos aquí esta parte que es como una plancha entonces pues lo dejamos que se se vaya haciendo ahí como ya es muy delgadito se alcanza a cocer perfectamente por los dos lados como les digo si hicimos el pari nuestra carne la pegamos en la tortilla ya le mezclamos el queso cheddar y el monterrey hicimos unos frijoles se ven hicimos unos frijoles vaqueros la base es tocino chorizo salchicha cebolla picada un toque de chilito ahí para que le de esto lo va a ver el fraco también así es lleva frijoles whisky jack daniels que tiene un sabor particular y barbecue entonces sigue siendo siguen siendo ingredientes que es como si fuera una hamburguesa el barbecue es parte de las hamburguesas los frijoles son parte de un buen taco entonces ahí buscamos la manera de mezclarlo pues que te parece si armas uno para que lo vean todos y ahorita lo probamos claro claro la idea es que todos los jugos de la carne se queden en la tortilla para que el sabor sea todavía más intenso entonces ya se cocinó la tortilla vamos a montarla sobre y para finalizar tenemos nuestra salsa insignia de la casa que le llamamos la 102 carbones que es como un alioli con es habanero chile serrano ajo y pues le da el toque picante a estos taquitos que los llamamos el tacarbón el tacarbón el tacarbón de los dos carbones se ve espectacular este taquito entonces pues este es nuestro taco que creamos para el taco fest otros encantados de salir de nuestra zona de confort nuevamente y pues esperemos que les guste la idea es que lo implementemos en el menú como especial del mes de noviembre diciembre después del taco fest ya lo podrán ver en nuestro menú aparte está padre porque el que se le antoja una hamburguesa pues bueno puede venir por un taco también así es pues más variedad en el menú todavía no dejen de probar este taco aquí después del taco fest y en el taco fest el sábado 25 de noviembre los dos carbones presentes no se lo pierdan bien pues aquí vamos a preparar una hamburguesa al pastor una de camarón una gabacha y una pocha aquí la hamburguesa de camarón es diferente nosotros no usamos los camarones como tal sino hacemos procesamos el camarón y lo convertimos en un party de camarón de hecho es camarón spicy esa mezcla lleva camarón triturado zanahoria cilantro habanero en escabeche entonces al final cuando se mezcla se pica un camarón en trozos grandes para que quede esa sensación para que siga sintiendo el camarón y no nada más quede todo molido y a la hora de armado esa hamburguesa lleva una salsa tártara que hacemos aquí especial con menta y habanero también esta es nuestra carne al pastor es preparada por nosotros es una carne tradicional es nuestra misma carne de la hamburguesa tradicional pero se le agrega un adobo al pastor que nosotros preparamos especial aquí se mueven los chiles jugo de naranja es se hace como una pasta y al final esa es nuestra hamburguesa al pastor 100% de res no tiene carne de puerco mucha gente nos pregunta sabemos que el pastor va con puerco pero pues aquí a la gente le gustó es como que más afina la res decidimos sacarla con res y la verdad es que el sabor es excepcional es una de mis favoritas incluso una de nuestras particularidades es el queso que usamos y la porción de queso no es una rebanada normal es una rebanada generosa esa que tiene doble queso es la pocha que es como la gabacha pero con una carne o sea es doble queso pero una sola carne entonces es para la gente que le gusta demasiado el queso pero que no quiere comer tanta carne tranquila Todas nuestras hamburguesas van preparadas con lechuga, tomate, cebolla. Aquí la idea es que el protagonista sea la carne, el pan y los aderezos, no tanto la verdura. Hay gente que nos comenta de que oye, pero es muy poquito tomate el que le pones o que es muy poquita cebolla. La idea es principalmente eso de que los vegetales no le resten sabor a la hamburguesa, sino nada más sean parte de la receta. Ese es el aderezo tártara que usamos para la camarón. Freddy, platícanos de estas bellezas, a ver qué tenemos aquí. Pues mira, empezamos con la gabacha. Como pueden ver, doble carne, doble queso, pepinillos, nuestro pan brioche. Luego tenemos por aquí la de pastor. Es nuestra carne del pastor, como les platicaba. Piña, una cebolla con habanero, encurtida con habanero, guacamole y una de las chupotles para que siga con ese mismo estilo de sabores. Tenemos la pocha, que es doble queso, una sola carne, a diferencia de la gabacha, es para la gente que no quiere tanta carne, pero le gusta mucho el queso. Muy bien. Y al final tenemos la de camarón, como les comentaba, es una loncha de camarón triturado, preparado con zanahoria, cilantro, de hecho es camarón spicy. Ah, ok. Lleva un toque de habanero, también lleva guacamole, a la hora de armar lleva tocino y una salsa tártara que preparamos aquí con menta, habanero y cilantro. No, el aroma está, no sabes ni a cuál irle. Mucho, a mí ya también se me antojaron y eso que todo el tiempo cómodo. Y también parte importante de las hamburguesas son las salsas y los aderezos. Tenemos, por ejemplo, siempre ponemos en la mesa este aderezo que es tipo ranch que hacemos nosotros. Es el de la casa. Ah, es el aderezo de la casa, es como una combinación entre sweet onion y ranch. La verdad es que es... Ya lo probé y va con todo, con las papas, con la combinación de la hamburguesa. Con las alitas, incluso, o sea, no necesitas, o sea, con este aderezo puedes sumergir la alita y... Buenísimo. Buenísimo. Y este es el arma secreta. Esta. Esta es la salsa 102 carbones que, como les comentaba, es un alioli de... Habanero. Habanero, serrano, jalapeño, ajo, especias y, pues, el resultado es una salsa como cremosa, más que una salsa picante, es como un aderezo picante, delicioso. Veamos un buen sabor. Y, pues, tenemos la ketchup y la mostaza que son de calidad. Llegaron las papitas, a ver, platícanos, se ven esas, pero buenísimas. Pues, miren, estas son las paponas, que son como insignia de la casa. Son papas a la francesa con queso Monterrey, queso cheddar, trozos de tocino doraditos. Es, también es igual una explosión de sabores. A eso le agregas ya sea la salsa 102 carbones, el aderezo de la casa, simplemente catsup, mostaza y... Buenísimo. También, parte importante, olvidé mencionar, parte importante de las hamburguesas es que nosotros no le ponemos picante a la hamburguesa. O sea, tú decides si le pones el aderezo picante, como les comenté, o tenemos chiles toreados, que también hay una combinación muy, muy rica. Pues, amigos, no dejen de venir aquí a Los Dos Carbones, una gran variedad de hamburguesas, casera 100%, pan hecho en casa, aderezos igual. Nuestros amigos aquí, Freddy y Daniel, atendiendo personalmente. Una gran experiencia, no se lo pierdan. Los esperamos, amigos. Aquí los vemos.